La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros, el pastor José Luis Canales. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, nosotros sabemos que hay promesas de Dios para aquellos que se deciden dejarlo todo por seguirlo a Él. Aleluya, aleluya. Sabemos, hermano, que hay promesas de Dios. Aleluya, que al dejarlo todo por seguirlo a Él. Gloria al Señor, no nos hará falta nada. No tendremos necesidad de ningún bien. Gloria al Señor. Sabemos que a los que aman a Dios, siempre todas las cosas le ayudan para bien. Alguien que alabe al nombre maravilloso del Señor. Aleluya, hay promesa. Aleluya, de Dios para todos aquellos que aún, aleluya, en lo más mínimo, luchan por agradar a Dios. A aquellos que, aleluya, por agradar a Dios, amén, pierden hasta su propia vida. Pero el Señor Jesucristo habló estas palabras en Mateo capítulo 10, verso 39. Y el que pierda su vida por causa de mí, no la perderá, sino que la hallará. Aleluya, aleluya, alabados el Señor. Aleluya, hay recompensa. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dice la palabra de Dios. Porque yo honraré a los que me honran. Gloria al Señor. Si la mujer que ahora tenemos por esposa, tomó la decisión de casarse con nosotros. Alabados el Señor. Y le quedamos mal, no le cumplimos lo que le prometimos. Aleluya, el Dios que está sentado en el trono. Él nunca ha fallado. Él nunca ha mentido. Alguien que alaba al Señor. Vale la pena ser leal a Dios. Vale la pena dejarlo todo. Vale la pena dejarlo todo por agradar a Dios. Porque Dios es fiel. A su nombre damos gloria. En el tiempo que vivimos. En una época bastante difícil que nos ha tocado vivir. Donde todo se ve imposible. Gloria al Señor. Donde todo se ve, hermano, imposible. Es imposible que hayan esas mujeres de fe. Es imposible que se levante una mujer en este tiempo. Miramos para allá, miramos para acá. Y hermano, y si lo logramos saber. Hermanos, se cuentan con los dedos de las manos. Porque esta sociedad de hoy ha perdido el modelo. Porque ya no tenemos esos patrones. Ya hemos perdido, ya esos modelos. Ya no están, aleluya, en el frente de nosotros. Enseñándonos cómo se debe agradar a Dios. Esos modelos de esas mujeres que enseñan a las más jóvenes. A cómo amar a Dios. Y a cómo respetar a sus maridos. A cómo vestir. A cómo caminar. A cómo conducirse. Ese tipo de modelos que antes teníamos. Han desaparecido de las congregaciones. Y hoy todo el mundo anhela ser como John Mayer. Gloria al Señor. Hoy las mujeres anhelan ser como Mayer. Hoy las mujeres anhelan ser como Parque. No sé qué otra más por ahí. Anhelan, hermano, ser como Shakira. Anhelan ser, hermano, como cualquier artista famoso. Porque así está el mundo ahora degenerado, depravado. Alabado sea el Señor. Que hemos perdido los modelos bíblicos. Y estamos agarrando modelos seculares. Modelos mundanos. Alabado sea el Señor. Pareciera que no se van a levantar. Pareciera que ya no hay esas mujeres de fe. Alabado sea el Señor. Pero yo soy de los que creen todavía. Que todavía como el apóstol Pablo lo dijo. Allá en los romanos. Amén. Yo sé que Dios siempre se reserva un remanente en todo tiempo. Cuántos alaban a Dios. Si se reservó un remanente en el tiempo de Elía. Se reservó un remanente en el tiempo de Pablo. Dijo. Yo soy parte de ese remanente. Porque yo también soy hebreo. La iglesia. La iglesia de los 70, 80, 90. Gloria al nombre de ese. Yo sé que todos y muchos se amundanalizaron. Muchos se hicieron paganos. Muchos se volvieron al G12. A muchos se volvieron a la apostasía. Pero yo creo que de esa generación de predicadores. De mujeres santas de Dios. Todavía están aquí. Alabado sea el Señor. Todavía hay. Todavía hay mujeres. Que hablan en lengua. Todavía hay. Alguien que alabe a Dios. Todavía hay mujeres que han renunciado a todo. Por mantenerse agradando a Dios. Ninguno que milita. Se enreda en los negocios temporales. De esta vida. Todavía hay aquellas mujeres. Que sus rodillas ya están frágiles. Hablen de tanto orar. Y ya han venido los vendavales. Ha venido la hija mundana. Para sacarla de la iglesia de sana doctrina. Ha venido el pastor. Y se ha caído a mundanalizado. Pero esa anciana. Todavía está como roble. En lo espiritual. Porque aunque otros se han doblado. Aunque otros han cambiado. Ella se mantiene. Fiel. Al Dios que la llamó. Desde su juventud. Al Dios que le perdonó. Alguien que alabe la gloria de Dios. Al Dios. Aleluya. 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 Volteamos a ver a los lados. Cuesta verla. Pero están aquí. Oh, gloria al Señor. Mujeres que lo dejan todo. Mujeres que lo dejan todo. Que es dejarlo todo. Todo encierra todo. Que a veces la vemos que danza. Que hablan lengua en la iglesia. La vemos allí hermano. Empujando la obra como hormiguitas fieles. La vemos allí. A lo mejor renqueando. A lo mejor hermano. Estorbada de salud. Pero ahí están. Fieles al llamado. Fieles a aquel que la llamó. Alguien que alaba al Señor. En una sociedad tan perdida. Tan llena de hermano de cosas. Tan llena de mentiras. Tan llena de fantasías. Yo creo que si hay mujeres. Que han agarrado esto del llamado a la vida santa. En serio. Me he contocado con ver ancianas. Y Dios bendiga a las mujeres de avanzada edad. Que pasan de mi edad. Dios las bendiga. Madres. Gloria al Señor. Pero hermano. Dicho pastor. Tengo una lucha en mi casa. Mi marido. Y mis hijos. Dicen que soy una vergüenza para ellos. Porque mis hijos quieren que yo ande a la moda. Porque mis hijos quieren que yo me vuele el pelo. Que me lo corte como un hombre. Porque mis hijos les ofende mi pelito blanco. Pastor que hago. Siga haciendo lo que ha hecho hasta ahora. Siga doblando rodillas. Siga creyendo. Y poniendo la mirada en el galardón. Siga creyendo que el que persevere hasta el fin. Será salvo. Siga creyendo que aquel. Alabado sea el Señor. Que no toma su cruz. Cada día y le sigue. Difícil es que entre en el reino de los cielos. Pero si usted ha decidido. Pese al peso de la cruz. Pese al peso del maltrato. Pues al que le perdonó. La cruz pesaba mucho. Alabado sea el Señor. El que le perdonó. No solo llevó la cruz. El que le perdonó. Alababa la gloria del Señor. Al no ser que un hombre. Llamado Simón de Sirene. Aleluya. Le ayudara con la cruz. Pero él aguantó los clavos. Aguantó las espinas. Aguantó la burla. Aguantó a alguien que alabe la gloria de Dios. Alabado. Alabado. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Siento deseo hasta de correr en esta tarde. Alabado es que cuando hablamos. De mujeres de fe. Hermano ese es el modelo. Que nosotros no debemos perder. Mujeres que inspiren. Que inspiren. Despiden una ternura. Despiden paz. Despiden mansedumbre. Dos bastón de ellas. Aleluya. Te dan un buen consejo. Bastón de ellas. Te ponen la mano. Oran por ti. Tienen una autoridad de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado. Aleluya. Aleluya. Tienen mucho que enseñarnos. Tienen mucho que contarnos. Tenemos mucho que aprender. Alabado la Biblia. Las habla hermanos. Que deben estar en alto honor. Ese que enseñen a las más jóvenes. A cómo agradar a Dios. Y a cómo. Aleluya. Amar a sus maridos. Les enseñan a ser fieles. Les enseñan a ser fieles a Dios. Y si le son fieles a Dios. Serán fieles a nosotros. Tendremos mujeres santas. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie se va a atrever. Ni a tirarle un piropo. Tampoco decimos como un loco por ahí. Que dijo que el que mira a su mujer. Jehová lo mata. Eso se llama tener celos. Y tratar de meter a Dios. En esos asuntos de celos. Tú tienes que arrepentirte. Alabamos al Señor en esta noche. A todos damos gloria. A Dios en esta noche. A todos alaban a Cristo en esta noche. A su nombre damos gloria. Estamos aquí en esta noche hermanos. A su nombre la gloria. Aleluya. Vivimos hermanos. Donde hemos perdido los modelos. Alabado sea el Señor. Donde hermanos. Esos modelos. De vivencia espiritual. Aleluya. Esos modelos hermanos. Gloria a Dios que. Que así como ellas fueron marcadas. Y no estoy hablando de. De mujeres que se dicen ser profetizas. Y que. Y que son apóstolas. Gloria al Señor. No estoy hablando de ellas. Te estoy hablando de mujeres. Que ni tan siquiera tuvieron el privilegio. Ni de usar un micrófono. En la iglesia donde se congregaban. Te estoy hablando no de mujeres. Que fueron a un colegio bíblico. Para aprender hermeléutica. Hermenéutica. Y todas las éticas. Gloria a Dios. Estoy hablando de mujeres. Que tal vez nunca fueran a una escuela bíblica. Pero fueron a la escuela de la experiencia. A la escuela de la práctica. Cuanto damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Se siente hermano. Gloria a Dios. Hasta. Hasta pesado. Se siente hasta pesado. Cuando te están dando pura teoría. Gloria a Dios. Cuando le tomas sabor. A lo que estás aprendiendo. Es cuando lo pones en práctica. Gloria al nombre del Señor. Allá en la escuela te enseñan a como. En la escuela militar te enseñan. Todas las piezas que lleva. El fusil M16. El M60. Gloria a Dios. Todo lo que haya. Las granadas. Y usted comienza. Le enseñan a armar. A desarmarlo. Y armarlo. A como se llama cada pieza. Y uno como nunca ha tocado hermano. Lo único que ha disparado. Es un cohete. Uno con aquella necesidad. Gloria a Dios. Y cuando me van a dejar jalarle el gatillo. Gloria al Señor. Aleluya. Dicen a uno. Todavía no es tiempo de jalarle. Aleluya. Cuando le vas a jalar. Y vas a saber como de verdad. Aleluya. Es que. Aleluya. Y en el momento hermano. Gloria a Dios. Amén. De la teoría. Aleluya. Gloria a Dios. Todo. 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 Está ahí hermano. Pero cuando vas al combate. Cuando vas al tiempo de la práctica. A ti no te interesa como se llama el fusil. No te interesa que pieza lleva. Lo que te interesa es. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Atacar a tu enemigo. Cuantos alaban la gloria de Dios. Aleluya. Cuando venimos a la práctica de la palabra. Es donde verdaderamente sabemos. Aleluya. Lo que significa vivir. Para Dios. Tantos alabamos su nombre. Es difíciles. De verlo hermano. No se mira. No se mira. Gente hermano modelo. Pero. Pero que en medio de tanta falta de modelos. Donde los valores. Los principios cristianos y sociales. Se han perdido. Donde reina la perdición. Donde reina la depravación. En medio donde tan. La mujer se ha pegado. Una tan grande de valida hermano. No se si hablo bien. Donde la mujer se ha hecho hermano. Quiero usar una expresión bien. Gloria a Dios. Donde la mujer como que ha perdido su valor. Y no es porque el hombre se lo ha. Se lo ha hermano dado. No es porque el hombre se lo. Se lo ha quitado. La mujer misma. Ella sola se ha devaluado. Toda mujer que enseña la pierna. Ya no vale lo mismo. Happy Mother's Day. Toda mujer que enseña las alas. Toda mujer que enseña sus bustos. Yo recuerdo cuando era niño. Que íbamos en el autobús. Todos sudados. Gloria a Dios. Porque allá no había aire acondicionado. Allí hermano agarrado. Del palo que lleva el bus. Miraba un montón de mujeres. Con una cosa allí hermano. Y un muchacho. Alando allí. En el tiempo cuando yo era niño. Los pechos de la mujer. Se utilizaban para amamantar. Los niños. Ahora son una fantasía sexual. Mire que tan devaluada. Está la mujer que enseña sus carnes. Cuando ese hombre la vio en el parque a usted. A saber que cosa va a hacer ese hombre en la noche. Pensando en usted. Si tiene suerte. Si no es que se la sube al carro. Y la lleva a una montaña. Y ya hace lo que quiere hacer. Y la tira en el rillo. O la hace un montón de pedazos. Y la pone en una bolsa de basura negra. Pareciera que ustedes no leen ni ven noticias. Pareciera que ustedes me miran como que yo si fuera extraterrestre. O como que estoy hablando. No estoy profetizando. No. No estoy diciendo que va a ser. No. Es que ya estamos en ello. Hermano. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. La mujer. Hermano. Gloria a Dios. Es un instrumento. Gloria a Dios. De vida. De bendición. Porque la única. El único ser creado en la tierra. Aparte de Dios. Alguien de poder dar vida. Es la mujer. Porque ella es coheredera de la vida. Con Dios. Dios. Usted y yo estamos vivos. Porque nuestra mamá decidió parirnos. Perdón. Darnos a luz. En el poder de ella estaba. Que yo naciera. Aleluya. Por eso es que los del G2. Hermanos. Tienen llenas las iglesias. Parece que a todos nos quisieron abortar. Sí. Porque de eso se trata. De la regresión. Por eso es que los del G2. Se hacen hasta tres cultos. En los domingos. Hermanos. Tres mil a las nueve. Cuatro mil a las dos. Y otros cinco mil. A las siete. De puros abortados. Es que tu mamá. Aleluya. Te quería votar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Tu mamá. Y tú tienes que regresar. Al viento de tu mamá. Y gloria al Señor. Y ir a perdonar a tu mamá. Alabado sea Cristo en esta hora. Porque el único ser. Después de Dios. Que se le ha permitido dar vida. Es a la mujer. Gracias a Dios. Que no tomaron esa decisión mala. De abortarnos. Y aquí estamos dando guerra al diablo. Dije dando guerra al diablo. Dije dándole guerra al diablo. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Dentro de manos de la mujer. Hermano. Ha perdido su valor. Aleluya. Gloria al Señor. Se ha desvalorado. Ella misma. Mujer que hermano. Gloria a Dios. Por las palabras de un hombre. Hermano. Hermano. Tiene en peso las palabras de un hombre. El otro día. Entrevistaban a una mujer. Y le dicen. Gloria. Que es lo que más te dolió. De lo que te dijo tu marido. Ah lo que más me dolió. Es cuando me dijo. Que no me deseaba como mujer. Alabados el Señor. Eso me puñaló el corazón. Alabados. Mujeres que dependen de la palabra de un hombre. Usted no es lo que el hombre dice. Usted no es lo que el hombre. Usted no vale lo que el hombre dice. Usted que ha decidido servir al Señor. Usted que ha tomado la buena decisión. De servir al Señor. Dice la palabra. Para aprecio. De sangre. Fuisteis comprado. La sangre de Cristo te limpió. La sangre de Cristo te perdonó. Alguien alaba a Dios. Tú eres un especial tesoro. Tú vales mucho. Aleluya. Sobre ti se derramó la sangre de Cristo. Cuantos adoramos al Señor. Hermano. Gloria a Cristo. La mujer se ha devaluado. Pues de muchas maneras. Y vemos hermano. Que son utilizadas. Como un símbolo sexual. Usted va a la tienda. Va al mall. Gloria a Dios. A comprar un par de zapatos. Un par de chancletas. Y gloria a Dios. Uno va caminando. Gloria a Dios. Y va por el área. Los boutiques. Donde están las mujeres. La ropa de mujeres. Y mira un montón de muñecas. Uno allí hermano. Y todo ese montón de muñecas. Que uno mira allí. Están. No están vestidas. Gloria al Señor. No es que van a tener hermano. Una mantalina. Una falda larga. Para abajo. Y las jovencitas. De nuestra iglesia. Y dicen. Mira. Looks nice. Gloria a Dios. Yo tengo. Mira. Yo. Yo. A mí también. Me quedaría bonita. No estamos viendo un modelo. Se han perdido los modelos. Nos burlamos más bien ahora. De las ancianas. Que no es. Aleluya. Gloria a Dios. Que deberías de arrepentirte. Si te burlas de una anciana. De esa mujer de Dios. De esa mujer que viste todavía. Como decencia. Que guarda los preceptos de la palabra. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero de todo esto hermano. También encontramos. Mujeres que todavía. Lo han dejado todo. Por seguir al Señor. Mujeres que han dejado todo. Por seguir al Señor. Mujeres hermano. Gloria a Dios. Amén. Que llevan sus luchas. Mujeres. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Que viven en grande lucha. Aleluya. Viven. Son hermanos. Tentadas. Alabado sea el Señor. Se enfrentan a todo. Y muchas hermanos. Alabado sea el Señor. Se enfrentan al desprecio. Se enfrentan a todo. Se enfrentan a la burla. Se enfrentan. Gloria a Dios. Al abandono. Aleluya. De sus seres queridos. Gloria al Señor. Aleluya. Y muchas hermanos. Han tambaleado. Muchas han dejado de pelear la batalla. Muchas han seguido a sus maridos. Muchos han seguido el comentario de los hijos. Alabado sea el Señor. Pero de entre todos ellas. Hay un grupo de fieles. Alabado sea el Señor. Que no les ha importado la crítica. Que no les ha importado la burla. Que no les ha importado quien vaya con ella. Alabado sea el Señor. Se afianzan de la palabra. Se afianzan del Señor. Él no me va a dejar. Él no me va a desamparar. Alabado sea Cristo para siempre. Y sirven a Dios con nosotros. Y se mueven en actividades. Y están aquí. Estamos aquí los hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y buscan a Dios. Y enfrentan grandes luchas. Algunas se han dejado ya de perseverar. Algo otra se han ido al mundo. Algo otra se han ido en pos de Satanás. Dice el apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Pero de entre todas ellas. Siempre hay un remanente. Que todavía dice. Seré fiel a mi Dios hasta la muerte. A su nombre damos gloria. Hoy yo quiero decirte. Ánimo en el Señor. Dios se fiel a sus promesas. Mira como Dios honró. A estas mujeres. Que en algún momento hermano. Lo arriesgaron todo. Su vida fue puesta a prueba. De la noche a la mañana. Su vida fue puesta a prueba. ¿Me escuchó? Su vida fue puesta a prueba. De la noche a la mañana. La orden era apremiante. La orden era para ahora. Gloria al Señor. Hermano y ellas. Gloria al Señor. Lo arriesgaron. Lo arriesgaron todo. Arriesgaron sus propias vidas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y hermano quiero que usted lea. Gloria al Señor. El nombre de estas mujeres. Que a lo mejor usted no las oye. En los sermones de los predicadores. Que a lo mejor hermano. No le toman importancia. Pero. De estas dos mujeres. Dependió. Aleluya. La liberación de la esclavitud. En la cual ella vivía. Usted no sabe. Vete atención en esta noche. Parece que en vez de mandar a las mamás. Vamos a mandar a los jóvenes para adelante. Me están platicando por ahí. De la postura de estas dos mujeres. Dependió. Que la liberación a futuro de su pueblo. Se llevara a cabo. Usted no sabe mujer. Que si de la postura suya. Depende hasta el marido que le da de comer. Ese marido no sabe. Aleluya. Que si Dios le ha abierto puertas. Que si Dios lo ha bendecido. Que si Dios lo tiene vivo. Es porque tiene una mujer de Dios. Aleluya. No me dejen solo pues. Aplauden más cuando le caemos a palo. No sabe usted. Que de la postura suya. Depende. La liberación de su familia. Porque muchas veces usted tiene hijos alcohólicos. Usted que me ve. Tendrá hijos en pandilla. Usted tendrá. Aleluya. Hijos perdidos. Encarcelados por la garra del diablo. No desmaye. No desmaye. Sígale buscando el rostro al Señor. Siga siendo fiel a Dios. Que respiro. Y liberación de Dios. Viene en camino. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. De la actitud de fe. Suya. Depende todo lo que se mueve en su casa. Gloria al nombre maravilloso del Señor. El marido dice. Dice mira. El cheque no estuvo bueno. Y de donde tanto frijol. Gloria al Señor. Mira esta semana. La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial. Presentó su programa. Camino de Santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono. 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhouston-texas.org. Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde Escuela Dominical. Y 3 de la tarde Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a. Iglesia Camino de Santidad. 11-751 Wilkers Drive. Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.